¡Hola a todos! Bienvenidos a la Hora de Música con Malala. Hoy vamos a cantar la canción de dos amigos. El amigo osito blanco, que se llama Balú. Y el amigo osito negro, que se llama Negrú. ¿Listos? ¡Vamos a cantar juntos! ¡Pupoy! 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 Balú, el osito blanco, con sus brazos hace así. Se protege cuando llueve, se divierte con la nieve. Se rasca la nariz y vive muy feliz. Negrú, el osito negro, con sus patas hace así. La patadas en el suelo, las levanta hasta el cielo. Se rasca la nariz y vive muy feliz. Balú, el osito blanco, con sus brazos hace así. Se protege cuando llueve, se divierte con la nieve. Se rasca la nariz y vive muy feliz. Negrú, el osito negro, con sus patas hace así. Negrú, el osito negro, con sus patas hace así. Y vive muy feliz. Y vive muy feliz.